El cambio climático Ya lo vamos con la doctora Marina Abicini. Hola Marina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Queriendo conocer un poco porque resulta de que todo es culpa del cambio climático, todo es culpa del tiempo. ¿El cambio climático influye en algo en la pediatría? Sí, el cambio climático influye en los procesos respiratorios. Estamos viendo que hemos visto en Córdoba incendios, lluvias, bueno, escasas lluvias, inundaciones en otros lugares y realmente todo esto nos está llevando a problemas respiratorios, como alérgicos sobre todo. A veces nosotros pensamos en la historia de la medicina, la polinización, el cambio de época, como que parecería que era lo único, pero ahora me estás diciendo que se han sumado otros motivos. Sí, el cambio climático, mala forestación, mala polinización que empieza según las temporadas que se va dando en todos los países, no solo nosotros que estamos iniciando la primavera. Bueno, eso hace, es un alergeno que hace que, hay dos tipos, la etapa temprana, ¿cierto? De este proceso, se da en 30 minutos que te has puesto en contacto con el alergeno. Ok. Y entonces ahí empiezan los mastocitos, que son una célula, a producir su reacción. Y qué vamos a encontrar, un niño que se rasca los ojos, un niño que gotea la nariz, un niño con estornudos, un niño que tiene todo ese proceso. Y qué pasa, posteriormente va a tener, incluso esos estornudos son cascadas de estornudos, hasta 20 estornudos puede tener. Bueno, ese niño nos está hablando de que está haciendo un proceso alérgico al contacto con ese alergeno. Más o menos a las 4 horas es ya cuando se instala el proceso, cuando ya empezamos con mayor dificultad, con la obstrucción de la vía respiratoria alta, donde tenemos que empezar a limpiar esa vía para que las cilias puedan moverse y pueda haber una buena respiración. Y de acuerdo al grado de compromiso, vamos a usar corticoides inhalados, recetados por el médico y no por la farmacia, ni automedicados. Por favor, porque son especiales. Y por ejemplo, los más tositos en la primera etapa liberan histamina, por lo tanto tendríamos que dar antihistamínicos. Bien, los que se están usando son los de segunda y tercera generación. Los de primera generación no voy a nombrarlos, pero generalmente los suele medicar el farmacéutico. Tengo caspa. Bueno, ¿con quién me hago atender? ¿La dermatología la trata? Bueno, la dermatología trata la caspa y a veces en el contexto de alguna otra enfermedad, como una dermatitis seborreica, como una pitiriasis versicolor. Forma parte del perpiente, digamos. Obviamente que para caspa hay productos comerciales dando vuelta con shampoo, que uno los consigue en la góndola del supermercado que te la controlan. En ese caso no habría mayores inconvenientes. Yo no estoy en contra de que uno pueda resolver solo, porque además la caspa en este caso tiene que ver con una cuestión propia y nadie te va a curar la caspa. En realidad la vas a poder acomodar y tratar. Hay ciertos productos que no tienen más preferencia que otros porque responden mejor. ¿Pero responde pieles secas? Hay caspa con piel seca y caspa con piel... Pero en general, cuando la caspa se vuelve incontrolable, existe la medicina para eso y, digamos, la dermatología tiene herramientas para tratarla. Se hace con shampoo, a veces con medicación biooral, a veces con alguna loción. Y una caspa puede estar escondiendo a lo mejor una dermatitis seborreica por detrás o puede estar escondiendo incluso hasta una psoriasis de cuero cabelludo por detrás. Entonces, si la caspa te molesta, no la podés contener, es un buen motivo de consulta. Sabemos que cuando una zona se queda sin irrigación sanguínea, esa zona se infarta. Ahora, cuando hay una hernia atascada, ¿sucede eso también? Si pasa mucho tiempo que estuvo ahí atascada y estrangulada, se puede haber un infarto intestinal y el infarto lleva a que se pueda perforar. Es decir, de lo que yo te dije que puede ocurrir, que es una oclusión intestinal, que se puede resolver dificultosamente, si en realidad a su vez se perfora, pasa a ser una peritonitis fecal, que son de una mortalidad alta. Bien. Suboclusión y oclusión, ¿cuál es la diferencia? En el subocluido, el paciente... Que está medio tapado. Tiene un trastorno en su... Nosotros decimos movimiento, el nombre médico es peristalsis, en su movimiento del líquido intestinal, y se tapa y se destapa. En el ocluido, en general, el paciente, si no se resuelve, cuando la oclusión es por causas mecánicas, como sería en el tema de las hernias, si no se resuelve quirúrgicamente o con cirugía, no se puede resolver. Luis, una persona que sufre una hernia que necesita ser operada, pero que a su vez hace bridas, en su historia natural, ha hecho bridas por otras cirugías. ¿Se considera como una cirugía de riesgo? A ver, generalmente cuando hay una oclusión por hernias, no necesariamente hay bridas. Lo que sí puede ocurrir, que alguna brida genere, que esa asa de intestino se gire y se genere también una oclusión intestinal por la brida. Los pacientes que tienen cirugías previas, tienen y fueron hechas por cirugía convencional, en general tienen más cicatrices, que eso son las bridas, es tejido fibroso o cicatrizal, y que hace que el intestino se pueda girar. Esos son básicamente. Sí pueden coexistir, pero generalmente suelen ser independientes una con respecto a la otra. Ahí hay imágenes y estamos conociendo con Azucena Calvo lo que es la calibración de audífono. Ahora, una audiometría de una persona normal, entonces, ¿debería dar una línea plana? No nunca es plano, es de acuerdo a como viene cayendo la curva. Ve acá, la curva es distinta. Es muy, hay pérdidas planas, pero en este caso no es plana la pérdida. Y acá nosotros también podemos manejar los programas. Los audífonos tienen distintos tipos de programas, que tenemos todas estas diferencias. Si yo me voy a este programa, se me va a modificar la curva. Es otra curva. Claro. O sea, es re inteligente. Re inteligente. Y tengo también, aparte, un control de feedback. Ese control de feedback reduce el ruido de fondo que pueda llegar a tener el audífono a la parte de micrófono. Que generalmente los micrófonos hacen un ruidito como de lluvia. Y al aplicar este analizador de feedback, este ruidito que hace psss, lo elimina completamente. Pero, ¿eso que está abajo, cómo va, está captando el micrófono? Claro. Y después tenemos los controles de programas, ajustes de precisión, que acá podemos ir ajustando a medida que yo te decía recién. Y también tenemos herramientas. Podemos hacer ajustes de comodidad automático, que el audífono trabaje en un volumen, por ejemplo, un mes o dos meses, y después lo pasamos a 60 días más. Y podemos hacer una audiometría in situ. La audiometría in situ se hace con el paciente. Entonces, ahí te da el 100% de garantía de que la calibración está bien. Se hace un audífono, con el audífono colocado, se hace una audiometría in situ, que se le llama, directamente así como con esto colocado en el oído, y el paciente va a ir explicándole los distintos sonidos que escuche. Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque al tenerlo en el oído al paciente, vos le vas modificando la frecuencia, y el paciente está diciendo, sí, mejor, no, no también. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Y acá tenemos, ve, atenuador de ruido, que está activado. Esto es que a medida que va escuchando sonido, va trabajando como una agujita, como el reloj, se va modificando de acuerdo al ruido que el paciente escuche. Tenemos muchísimas adaptaciones para hacer en este tipo de audífonos. La segunda pausa es la del cafecito de Seferino Benito.